Este es el segundo episodio de la continuación del análisis de donde se quedó el anime, hora de analizar el manga 136. Te invito a ver el video anterior. Comenzamos. El titán de Falco ha manifestado su voluntad de volar, pero ha dejado un efecto secundario que Gaby le informa a Rainer. La nave donde viajaban Kiyomi a Sumabito y Yelena ha sido destruida en la transformación, por lo que la gente del país de Hisuru y la última Marleyana se encuentran en botes de rescate. Sobrevolando el retumbar de la tierra descubren lo imposible que es llegar hasta la nuca de Eren, con la presión de que Armin ha sido llevado por el titán de Ymir Fritz cada vez más cerca del titán colosal, por lo que Levi decide que deben dividirse, un grupo para matar a Eren detonando los explosivos de su cuello y otro para rescatar a Annie. Mikasa entra en estado de shock al recibir la noticia de que deben terminar con lo que queda de Eren, es decir, matarlo finalmente, apagar lo poco que queda de vida. Ella aún se aferra a que puede quedar algo del Eren que conoció. Gaby explica que quien muy seguramente tiene el control es el poder del fundador por sí mismo, el que unió el cuerpo y la cabeza de Eren para comenzar el retumbar una vez ella le disparó, por lo que deducen que separando el gusano de Eren o la médula espinal pueden detener el retumbar. Uno de los momentos claves es el paralelo entre el ataque simultáneo de los martillos de guerra hacia Falco utilizando las armas creadas con el poder titán y el ejército de Marley, nuevamente enfrentándose al pueblo aldeano por los roces del pasado y lo ocurrido con ellos en la época reciente. Ambos no pueden confiar en el otro, comprometiendo aún a la humanidad. Rechazando la propuesta de Dot Pixis a Eren al inicio de la obra cuando le explicaba lo siguiente, que los titanes aparentemente surgieron para que los humanos tengan un enemigo en común, pero tanto Marley como Eldia, incluso al borde del exterminio, siguen remarcando sus diferencias y enfrentándose. El primer grupo se enfoca en activar el detonador de la cabeza del titán de Eren, conformado por Reiner transformándose en el titán blindado para distraer y detener a los martillos de guerra. Así, Jan Kiristain buscará llegar hasta la nuca y detonar los explosivos del cuello de Eren, y también acompañados de Pickfinger y el titán carguero. El poder del titán cuadrúpedo, según describe Pickfinger, consiste en la durabilidad de las transformaciones del titán, pudiendo transformarse casi 100 veces seguidas. También expresa cómo le gustaría usar un equipo de maniobras, cuando al momento de salir de la nuca para volver a transformarse, crea un efecto parecido. Pick tiene una de las habilidades más increíbles, y con ella se enfrenta tanto a Lara Tibur, como a los titanes mandíbulas de épocas pasadas, que son los que infestan el camino de Jan. El poder del mandíbula ocupa la caja torácica de Eren, siendo ese poder el que posee ahora Falco, que sobrevuela cerca del colosal de Berthold, en donde se encuentran al titán Okapi, el manipulado por Ymir Fritz, que se basa en un animal pariente de las hebras y jirafas, aunque Annie le confunde con un cerdo, animal del cual Ymir fue acusada para liberarlo. La titán femenina aparece transformándose. Después de la herida en la pierna, Levi no puede pelear más en ese estado, pero aún se aferra a continuar la promesa hacia Erwin, acabar con Sieg, siendo la última voluntad, pedirle al comandante que abandone todo y lleve a sus reclutas al infierno. El capitán Ackerman se plantea cómo todo parece un mal chiste, su voluntad, y cómo la legión ha provocado la destrucción del mundo con sus deseos de libertad. El mundo sin titanes que imaginaron era simplemente una ilusión, aunque para él, rescatar a Erwin es importante precisamente por el ideal de libertad. Él no se rinde en que eligieron la decisión correcta, siendo la base del personaje. No arrepentirse, ya que él eligió dejar morir al demonio que hubiese sido Erwin, pero ahora tienen que enfrentarse a Eren. El titano Capi de Ymir es rápido como el carguero, y conserva características del bestial en el rostro, mostrando ser el único con conciencia propia, ya que el resto de los nueve titanes están atacando sin cesar, teniendo como objetivo defender a Eren. Por lo que Mikasa y Annie deben planear cómo alcanzarle, ya que en su boca se encuentra Armin, o al menos está devorado. La intención de la fundadora es acercarse hasta la invocación del torso del titán colosal de Bertolt Hoover, enfatizando que existe aún una conexión entre ellos. Posiblemente esto esté marcado por el interés de tanto Armin como Bertolt por precisamente Annie Leonhardt. Armin, por su parte, en el camino del poder del fundador, se ve a sí mismo devorado por Ymir, sin poder reaccionar o moverse. Percatándose que a pesar de la ausencia de su cuerpo, el poder de los titanes aún mantiene su conciencia, por lo que decide intentar hacer algo. Es acá cuando llegamos al momento clave del capítulo, que es la manifestación de la dimensión del árbol del titán primigenio. Ahí se encuentra Sig Jaeger, el último descendiente varón de sangre real, el objetivo de Levi para matar, y la batería, gracias a su sangre, por la que al retumbar aún sigue moviéndose. Está intentando moldear algo con arena, un elemento importante que Armin descubre intentando reaccionar. Como había explicado antes Sig, con esa arena se podrían crear cualquier cosa como las cadenas que utilizó para intentar engañar a Eren y descubrir sus verdaderas intenciones cuando ambos intentaron desbloquear el poder de Ymir. Armin se ha encontrado de esta forma con ambos hermanos Jaeger en el mismo sitio, teniendo una visión de su amigo de la infancia, Eren, al inicio del retumbar preguntándole si eso es lo que vieron, mientras que Sig le explica la situación actual. Él fue devorado por Ymir, ahora están unidos a ella, al poder del fundador. Según sus conjeturas, asesinar a uno de los hermanos Jaeger será lo suficiente para que el retumbar se detenga, ya que es gracias a Sig que todo esto siga ocurriendo. Este capítulo aún continúa con la acción, Yesqui se llama comenzará los cambios drásticos desde el manga 137, en el que tendremos los momentos más intensos de la resolución del retumbar, por lo que la narración llega hasta acá, no hay tantos puntos que conectar. Sin embargo, hay elementos muy interesantes que en animación seguro se van a disfrutar mucho mejor. Estos videos serán diarios y divididos por capítulos para ir analizando y revisando lo que fue el final de Attack on Titan. Suscríbete y muchas gracias por llegar al final del video.